corresponsales, creo que está Maxi ahí, vamos a ver si nos podemos conectar con él ahora con el tema de la señal. Maxi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, sí, teníamos unos problemitas de señales, pero bueno, nos vinimos acá donde podemos comentarte un poquito el hecho este de que se está organizando, se organizó una cabalgata denominada Dejando Huellas, ahí le pasé un video a la producción de lo que era cuando estaban por salir porque en el lugar donde estaban no teníamos buenos señales. Sí, ahí lo estamos viendo, ahí lo vamos a ver al video, a ver, solamente imágenes, ¿no? El video. Sí, sí, solamente imágenes, exacto. Ah, bien, bien. Era para mostrarte ahí donde se estaban juntando, ahí pueden ver la agrupación Los Receros, había organizado una cabalgata que salía desde lo que era la rotonda de la punta que está en la ruta Nacional 146 y la, digamos, el boulevard Las Cañadas. De ahí partieron hacia Villa de la Quebrada y donde, bueno, por dos días iban a estar haciendo actividades. El primer día es de a pie, que sería como una carrera de embolsado, agarrar el gallo y el tema de agarrar el chancho enjabonado. Mirá vos, vos sabés que lo que estás contando es como que necesitaría un poco más de hacerse más seguido esto. No sé qué te parece a vos, porque se hace... Sí, sí, la verdad es que sí, estuvimos hablando con los organizadores y, bueno, nos comentaban el trabajo que le había costado organizarlo porque, bueno, no es algo muy común. Y, bueno, yo lo que le resaltaba es que estaba muy bueno por resaltar nuestras tradiciones, revalorizar nuestra cultura. Y, bueno, este es el primero, dijo, de muchos que se va a venir. Así es, Maxi, hay que luchar por nuestra cultura porque uno ve un gaucho y realmente tendría que ser un orgullo usar una bombacha o usar una boina. Pero vos ves a alguien con una boina y decís, oh, mirá, qué paisano. Tenía que ser un orgullo usar eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, ellos son los que hacen patria porque son los que están trabajando en el campo y arrancan a las 6 de la mañana y están hasta casi las 20 horas trabajando. Y, bueno, son los que producen el alimento. Ahí podemos ver, flameando nuestra bandera de San Luis. Sí, sí. No, digo, 6 de la mañana, me decís vos, y tranquilamente están hasta las 9, 10 de la noche trabajando en el campo. Arando, cosechando, con el gaucho. Y con lo duro que es el trabajo en el campo, con lo duro que es. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, Maxi, entonces repetime esto, ¿cómo va a ser la movida? ¿Arrancaron de la punta a Villa de la Quebrada? Exacto. Arrancaron desde la punta a Villa de la Quebrada. Fueron todos por lo que es la ruta 146. Y iban a llegar a Villa de la Quebrada, un predio que está ahí pasando, la rotonda de Villa de la Quebrada, donde en el día de hoy va a haber juegos de a pie, como se le denomina en gauchesco, digamos, y donde, como te dije, está para agarrar el gallo, el chancho enjabonado, carrera de embolsado, y cierra con una peña. Y en el día de mañana, porque ellos se quedan ahí, van en carpa, han provisto baños para la familia, porque es una cuestión familiar, ese es el ambiente gaucho, es algo muy familiar. Y en el día de mañana ya hay sobre el caballo, donde van a hacer juegos de rienda y todo lo que tiene que ver con lo que es el arriba del caballo. Claro. Bueno, ahí seguramente vamos a tener alguna imagen, ¿no?, de la carrera de embolsados y todo eso. Seguramente vamos a estar demostrando algo en la semana. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Maxi. Nos vemos. Gracias, gracias.